La policía preventiva confirmó que el incendio de esta mañana se suscitó en el Casino del Río, el cual tiene alrededor de cuatro años en desuso y como posible causa del accidente, se estableció que fue provocado por una chispa de una máquina de soldadura. La Unidad Municipal de Protección Civil informó que el área afectada por fuego y humo es de alrededor de 2.500 metros cuadrados, donde se encontraban sillas, alfombras y consolas de madera. El director de Protección Civil reveló que en los primeros reportes que recibieron se indicaba que el incendio estaba en el Hotel San Ángel, que se localiza junto al Casino Siniestrado, pero quedó descartado y no hubo necesidad de evacuar a nadie en el lugar. Mira, el incendio este que se provocó, nos comentan que estaban unas personas realizando trabajos de soldadura o corte, entonces por ahí va la primera línea de información, todavía no hemos tenido contacto con estas personas, vamos a andar, terminando los trabajos, vamos a andar en ello. La otra situación es que, pues bueno, los primeros reportes que tuvimos no sabíamos a ciencia cierta de qué se trataba, porque era una gran cantidad de humo y hubo demasiados reportes y tuvieron que llegar los bomberos para ya saber que se trataba de este inmueble, afortunadamente que no estaba en uso. Las personas que estaban aquí, me comentan que eran tres, se pusieron a salvo y en los primeros reportes sí nos teníamos duda de que si fuera lo que es la gasolinera, nos llegaron a comentar, pero ya estando aquí los primeros camiones de bomberos ya nos informaron que se trataba de este edificio. La otra situación que se tuvo también contemplando era la evacuación del hotel que está aquí contigo, para eso ya estaba la policía estatal y la unidad estatal de protección civil pues listos con la información o para apoyarnos en ese sentido. ¿Sí iban a conocer tres personas del hotel? No, no hubo necesidad, el control del fuego fue muy rápido y no afectó la colindancia con el hotel. Eran tres personas las que se encontraban trabajando con herramientas de corte y soldadura dentro del casino, quienes fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja por síntomas de intoxicación. Al menos uno de ellos fue trasladado al hospital con custodia policial para ser investigado sobre las causas que originaron el incendio alrededor de las 9.50 horas de esta mañana. El reporte de incendio provocó la movilización de decenas de policías de diferentes corporaciones de seguridad pública, además de bomberos y paramédicos de Cruz Roja.